el tema de que tú te parqueate frente al al señor al momento por favor frente al parque frente al parque el mismo como la más 50 por el oca 50 pesos esto tiempo mucha gente está volviendo loca yo me tengo que ir tengo una reunión y todo eso 4 ya le para 50 en serio 50 pesos por todo el oca tú quieres que me metan preso qué pasa hermano el colega el colega el colega y yo sé que para usted mucho pero yo ni caramba yo te he dicho el doctor quién doctor balaguer cierto que estamos todavía en la época de balaguera 2018 2888 pesos y paga impuestos 113 le de cuentas que paisito que ha girado no estaba ahí mira tengo que hacer una tengo que una noticia el 31 de agosto soy pilato estoy ahí en la rosa duarte con méxico por donde pasan los jefes tráfico de la ruta del doctor el 31 de agosto viene un eclipse o sea que pero el doctor balaguer ya lo suspendió le dijo que no es que no hay show ni nada de eso estamos hoy a 21 de agosto de 1970 es que tengo una buena noticia el doctor en cuatro años tiene un planificado va a construir un parque ahí en esa rampa que era el malecón antes porque el mar llegaba hasta ahí y va a hacer una cosa llamé el parque mirador para que la gente va a ser en cuatro años va a estar eso trabajando él dijo voy a hacer el pulmón de la capital para que respire y eso no más va a ser árboles sólo árboles mira diablo mira mira que estamos las canquillas atención sí pero atención a los empresarios por favor no vuelvan a traer a rafael de españa no me hagan eso yo estaba anoche en el cine olimpia que estaba rafael pónmelo a llamar el favor míralo ahí oye que abusador 9 citas así que abusador es ese hombrecito se subió a las 11 a cantar y todavía la 3 estaba cantando llorona de mi llorona quién sabe lo que y yo mi hijo para pérate para yo irme no eso no tiene madre balaguer un valor y después yo no sé tuve una revelación de que en el año 2010 10 11 va a ver un colega de rafael de españa que se va a llamar omega qué pasa con ese tronco de sueño eso fue un sueño sí mira empezó el año escolar si arrancaron las clases ayer inauguró el doctor balaguer el año escolar en una escuela de sabaneta la vega donde sabaneta la vega y señores es un abuso cuál carolina tenemos que llamar los padres tienen que revelar se pónmelo ahí mira la lista verdad el libro coquito señores a unos 50 diablo que abuso 150 pesos pero está con 50 un libro 150 pesos tráfico y a lo bonito y dejarlo que bárbaro 150 pesos para uno con 50 150 pesos 50 centros loca hay tráfico yo quisiera que usted despertara un día suerte que el doctor balaguer es muy visionario comenzó a repartir útiles colares mira los a punta que está regalando vamos a ver tú metes lápiz y si no lo saca pero eso es uno por maestro uno por aula uno por no uno por el por por comunidad para que todo lo vea sacar la punta y eso lo está dando el doctor balaguer y una oigan la revolución educativa del doctor balaguer atención que eso no es eso el doctor la que la revolución educativa de autor balaguer a ver él va a regalar máquina de escribir a toda la escuela máquina de escribir el favor mírala eso es el final y si va a dar la época donde los libros en el desarrollo escolar van a dar van a dar trigo y atención no es posible si ya no es posible su bien lo colegio hoy el colegio como el calazán como la salle el san juan bautista que de rico a 150 pesos la mensualidad es un abuso un abuso y por último sí y por último oye me necesito a felipeñardo y a ti que me den un chance un primo mío está vendiendo un carro de concho ella me tengo que que tengo que no que lo están vendiendo a ver si a alguien le interesa un outing de cuatro puertas tiene sus espejo alante tiene mira tiene esta pavos y ni todo eso y por último quiero que tú me complaca porque con que tú me guste pero tú una muchacha elegante a que bailemos el último merengue de la última producción de joseito mateo que se llama el chivo el chivo prieto pero el merengue se llama madan chuchu dame el favor dame el micrófono a alguien ahí exacto para que bailemos en una fiesta que le daban a la calle y llevo a ti la no con miletín y con chuchu yo no pude bailar la fiesta estaba hecho a poqueo y las parejas se riquiadas de verdad me convido a bailar merengue